Ahí está el cerrado, es el piso de irme, ¿no? El día más... Norte Norte De 1 a 8 Pero hoy día no viejo Pero hoy día no viejo Aquella tarde Cuando se fue Miguel El sol se ocultó temprano Aquella tarde Cuando se fue Miguel El sol se ocultó temprano Las gitanas lloraron por él Inolvidable trovador Durano Las gitanas lloraron por él Inolvidable trovador Durano En la luna de Paita Extraña el trobelo Lloran los caminos de arena Y el río En su catajado Se gluta el cordero Los gitanas lloraron por él Los gitanas lloraron por él En la luna de Paita En la luna de Paita Y el sol se acercó en ti Y encontraste la calma En el jardín 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 Armando El jardín 错 ¡Gracias! Aquella tarde, cuando se fue Miguel, el sol se ocultó temprano. Aquella tarde, cuando se fue Miguel, el sol se ocultó temprano. Las guitarras lloraron por él, inolvidable trovador temprano. Las guitarras lloraron por él, inolvidable trovador de Urano. La luna de Faina, extraña el tromero. Ahora hay los caminos de arena y el río. El sol ha tratado, se enluta el tromero. Los criotos cantan si vas extravido. Adiós Miguel, triste es tu partida. Nos dejas llorando con el alma herida. Adiós Miguel, triste es tu partida. Nos dejas llorando con el alma herida. Extra ahí. Si no encontraste paz, solo martiré en tu existir. Y encontraste la calma en el morir. Si no encontraste paz, solo martiré en tu existir. Y encontraste la calma. En el morir.